ya me agradece que era de la semana, tuvimos un año sin un diario acá, tenemos un diario popular que viene gratis, ahí hay unas sobras de torta que quedaron de la mañana, creo que es el derrumbe ¿no? cuando llega viste la ola, me duele la punta de los dedos porque derrumbe de asilo de queso y era la trampeza, pero el café me lo trajo este hombre, no, 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 una más y después, ¿graciosa? no, no, gracias, escucha, estaba viendo al hijo de Alberto, del príncipe Alberto, ah, pensé que el hijo de Alberto Fernández, no, no, el hijo del príncipe Alberto, digo, mirá el pendejo con la ropa militar de queso, este chico va a ser rey del lugar más lindo del mundo, de Mónaco, de Mónaco, ah, vos estuviste en Mónaco, creo que van a estar en Mónaco, poco caro ¿no? ¿puedo explicar cómo estuve? ¿cómo estuviste? como el cartonero Baez, ¿viste que el cartonero Baez veía la casa de Alicia Muñiz atrás de unos pinos? Bueno, yo vi Mónaco escondido atrás de un pino porque me tocó la desgracia de quedarme, yo estaba al lado, en Mentán, y crucé a Mónaco y era la noche de Mónaco, viernes a la noche, de fiesta, antes del COVID, de fiesta, después vos veías que llegaban Ventre, Gorro y Bugatti, con unas minas, unas minas que... Era rápido y furiosa la película, autos de lujo y minas hermosas. No, eso es grasa, unas minas espectaculares, los tipos la pinza, y yo estaba... En Uber. Ok, tengo en Uber. En bici, con la guerra de Uber, así nos dices, chica, te llevo... El paquistaní de Uber que te llevó, gracias Omar, viste que en Europa son todos paquistaníes los de Uber. Omar, 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 gracias, Omar fumando dentro del auto, y yo mirando atrás del humo, no, y explotaba las discotecas, y había, te voy a contar, un... Mirá, me pongo de pie, mirá que vení a saludar, Sucho, vení. Vení, mirá. En uno, en uno. Está Sucho acá, vení, 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 vení. Ah, lo voy a jugar. Jodelo, jodelo. A ver, a ver, Sucho. Está por entrar Sucho Vicky. Qué gran de Sucho. Viene Sucho, llega Sucho, está comprando un par de acciones. Está en la galería. Ahí está, hola, Sucho, querido. Sucho, le traje la factura. Sin dejarlo bajar el auto, lo llevé a pasear. Está entrando Sucho Vicky. Bueno, estamos al aire, claro, sí. Claro, se olvidaron, se olvidaron del aire. Bueno, fuimos a saludar a un amigo, hace mucho tiempo. El otro día estuve en Punta del Este, Lula, la conciencia, Lula, la decoradora. Che, ¿te puedo hablar al micrófono? Lula, la decoradora, que el marido tiene camiones, es un divino. Juan, lo que hacés, te mandó un beso grande, que te quiere mucho. Yo te digo, mirá, lo que era Sucho, yo te voy a contar algo. Es esta vértebra. No, estábamos hablando de Mónaco de noche. Ah, pues chocaron ustedes, claro. Ah, ustedes, vos... No, no chocaron. Como dijo él, lo llevé a pasear sin darle la oportunidad de bajar del auto. El otro día me pasó un amigo con dos chinos. En Juan Bejucho. Pero no tenés vos, Fabi. No, no, en medianoche. ¡Bum! Y se bajan dos chinos. Me explicaban que no le había frenado. Así que, historia. Pero no entendés nada. Ah, tiene mucho problema de tránsito, Fabi. No, no, no. Escúchame, sacá la hijita porque se empezó a un hotel. Porque a la noche apagan los frenos, como diría vos. A los chinos, sí. Escúchame. La historia es esta. Escúchá, Sucho. La historia de Mónaco. Mónaco de noche. Llegamos, comimos que la tarde, comimos algo. Fuimos a ver si el circuito de Fórmula 1, qué sé yo. Y en un momento, se hace de noche, y empiezan a llegar, muy temprano, empiezan a llegar autos. Está el casino, viste, de James Bond. Sí, claro. Está el cuadro. Hermoso. Y cuando pasamos por la costa, un yate de 120 metros, con una pileta de natación de cristal, y entonces se movía el agua, como el agua del mar, y cambiaba los colores adentro. Y vos te sentías una hormiga. No, y así agarré a mi chofer, Osmar. 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 Un pakistaní en Uber. No, no, fui con auto. Pero igual el auto que yo llevaba, era un BMW de alquiler, era un rastrojero. Y le dije a mi mujer, vamos, no, pero no querés verlo. Que tenía, aparte, la etiqueta de Hertz, viste, auto de alquiler, que se queman. Arriba, no quiero ver nada, ya está. Traeme un 38 largo. Vos para vivir ahí tenés que tener un ingreso de no sé cuánto. Mirá, para que le des una idea, un departamento de 100 metros cuesta 50 millones de dólares. Sí, 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 eso es. El metro cuesta... Pero no paga Arba ni... Nada. No, no, nunca más en tu vida pagás impuestos. Claro. Pero hay gente que lleva mil millones, dos mil millones. Es un peñón. No hay ni principado porque no es reconocido por la realeza. Es un paraíso pescal. Es un paraíso. Porque sabés que Raniero es mentira. Eran piratas. Ah, ¿sí? Claro, ellos eran... ¿Sabías vos? Yo. Los... Los Monegasco. A mí me contó la historia Fangio. Fangio era íntimo amigo de Raniero. Mirá. Y una vez por año se quedaban en un galpón que tiene Raniero. Sí. Atado a un lote. Va a ser un lugar, un palacio con autos. Cientos de autos de colección. Claro. Entonces iban y Fangio te contaba que eran íntimos, que mientras engrasados los dos viejos tomaban mate y arreglaban los autos, restauraban los autos de Raniero. Era el gran momento de la vida. En un momento fue a correr Fangio a Mónaco y le llevaron la habitación 4, que era la de Brissi Bardot, que lo esperaban en la habitación y se la dio. Él no porque corría el otro día, lo querían cansar. Ah, a propósito. Entonces le pasó la llave a Menditegui. Menditegui, el papá de... El suegro de Macri. El papá de Isabel. El ex-suegro de Macri. El ex-suegro de Macri. El papá de Isabel. Un día estábamos con Mauricio y le digo, qué capo este Menditegui, hablando de esto. Qué capo, 10 de Handicap en todo. Y yo dije, sí, ese tipo, un banana. Y a tu suegro. Tenés razón. Se había olvidado. Se había olvidado. No, tenía el mapa, claro. Escuchame. Bueno. Y le dije, volvamos porque... Porque no sufrís porque sin alcanzar. Y sí. Es como que te agarren los dedos. Los platos volados. Es ir a diner y a ver cosas que nunca vas a tener. Pero los pibes viven de una forma brutal. Qué bien. Vila. Vila tiene una manzana ahí. ¿Qué hicieron comprar? Vila es el tenista. Sí. Ahí en el casino de Mónaco. En el casino de Mónaco tuve la oportunidad de ir. Había autos impresionantes en la entrada. Y la tipa que era la que me llevó ahí me dice, ¿sabes de quiénes son estos autos? De los grupier. Claro. Porque son los que más ganan. Ah, sí. Porque las propinas que dejan los jeques a ver. Son terribles. Son impresionantes. Bueno, y muchas veces los tipos llegan con un auto y se van con otro. Claro. Porque lo pierden en el casino. Muchas gracias por haber venido. No, no, no. ¿Qué haces, Sucho? Vengo de visita por otro. No, pero hablando... Estás con... Ya que estoy... ¿Te vas a sumar al proyecto? No, no, no. Estaba invitado de David y... Ah, de Rottenberg. De Rottenberg. Ah, y el tarijo. No, querían hacer algo de humor y pensaron que... Se querían reír de mí. No, de la economía. No, pero... Nada, una pequeña anécdota chiquitita. Vilas ganó Roland Garros en el año 1977. Para mí la que mira. Este iba a grabar conmigo. No me choré en el... Estás tocando fondo ya, ¿eh? No hay otro. Un doble golpe. Falló A, B, C, D. Si te cayó mal que te hayas chocado. Yo para saludarte. Me encanta. Y te digo más. Yo voy a estar mañana en la esquina de Santa Fe. Y después de chocarme aquí. Nah, divino. Bueno, entonces... Bueno, Vilas gana Roland Garros en el año 1977. Y cobra 72.000 dólares de premio. Y un día le hacen un reportaje. Y le preguntan cuando Nadal había ganado. No me acuerdo. 2010, 2011. Había ganado Roland Garros. Hoy había cobrado 2 millones de dólares de premio. Entonces le preguntan a Vilas. Naciste en la época equivocada. Qué mala leche. Cobraste 72.000. Este pibe cobró 2 millones. Y Vilas dice, no. Te voy a mostrar lo que hice con 72.000 dólares en el año 77. Claro. Entre otras cosas, aparte de haber estado con Carolina, hizo, tenía coion tirio, coion tirio, coion tiria, asociado, compró acciones de la empresa de aviación, un complejo de tenis y una parte de un departamento en Central Park. Hoy valuado 18 palos verdes. Entonces yo uso mucho en las clases de finanzas. Qué bueno. Que el valor actual del dinero no tiene nada. O sea, que a veces, bueno, lo que representaban 72.000 dólares en el año 78.000. Bueno, y on tiria lo administró a Vilas y le enseñó a hacer inversiones maravillosas. O sea, por eso hoy está muy bien posicionado en la vida. A pesar de que no podría trabajar ya, pero no tiene que pedirle nada a nadie. No, le sobra. No, pero en Mónaco es... Por eso te digo, creo que está 50.000 dólares en el metro. Qué locura. Yo creo que vos el ingreso mínimo lo pones el principado. Creo que eran 136.000 euros mensual. ¿Verdad? En serio lo digo, ¿eh? Terrible. Impresionante una cosa. Era para muy poca gente en el mundo. Yo siempre cuento que un amigo mío muy poderoso de acá. Estaba en Mónaco, creo que tiene departamento. Estaba en Mónaco para ver la Fórmula 1. Y bajan dos bugates de un... ¿Lo conocemos? No, no, es de Acasuso. Bajan dos bugates de un barco enorme. Abre una planchada y bajan dos bugates. Bueno, y él en el barco de él se pone a hablar con este. No, no es el señor... No, no, no. Bueno, y él se pone a hablar con este tipo, con el marinero. Dice, enorme el barco. ¿De quién es? No, no sé quién es. Bueno, pero este no es el barco. El barco está en el medio del mar que no puede anclar en esta lucha. Está la lancha. Este es el barco de apoyo. El barco que llevaba... Oh, Isaurralde con Clébici. Sí. Bueno, cuando hablan de Isaurralde con Clébici, es un barquito. Claro, claro, bueno. Pero dámelo igual, ¿no? Sí. Pero, pero, ¿ves cosas? Por ejemplo, en Portofino, salían de adentro de la roca, salían los barcos de los tipos que viven arriba, en los castillos, bajan por ascensor, por la piedra, y suben a su barco. Y de adentro de la roca sale un barco de 100 metros. Qué lindo. Subiendo como Paola Vélez, ¿no? Una vida, Sucho, nunca vamos a tener, ¿no? Jamás. No, no. No, no. Pero no podemos comentar. Sí. ¿Te invertiste como Vilas, vos? No, no. No es lindo. Yo los dos millones los convertí. No, pero es verdad. No, pero es verdad lo que cuenta. Mirá, había una canción de cuando Maradona jugaba en Boca. Sí. Cantaban, vale, diez palos verde. ¿Te acuerdas? Bueno, diez palos verde, el mejor jugador. River vendió a Sarachi en once palos después. Sarachi. Pero no es lindo. Qué falta de respeto. Fijate, fíjate la inflación o cómo el dinero va perdiendo peso. Pero digo, cada tanto, cada tanto, yo vengo insistiendo con eso, que parece fanfarrón hablar del mundo. Pero hay que mostrar que hay un mundo que vive bien. Mucho mejor. No necesariamente hay que mostrar siempre la pobreza, los parches. Como mostrar a Uruguay, ya está, ¿no? Claro, claro. Porque no te vas acostumbrando al pobrismo. Voy a hacer una... Perdón, yo sé que lo repetí ochenta mil ochocientas veces y cada vez que me pusieron un micrófono lo dije. La audiencia se renueva. Pero no, hay una frase que a mí me quedó... No sé de quién es, yo la leí nomás. Una frase que es espectacular que dice que en los países desarrollados en serio, en los que son progresistas, el dueño del barco más lindo, el dueño de la casa más linda, el dueño del auto más lindo, siempre es de un tipo que vende bienes y servicios que el resto del mundo quiere comprar. O decir, bueno, yo estoy usando, ahora estamos usando PowerPoint, está bien que Bill Gates sea millonario, estoy usando, no sé, un iPhone, está bien. Yo conozco, soy consumidor de los tipos más ricos del mundo. En los países que se dicen progresistas, y no lo son, como el nuestro, la casa más linda, el auto más lindo y el barco más lindo es del político, del empresario preventario, del juez... De bienes y servicios que no te dejan que crezca. ¿Vos sabés qué? Yo veo muchos programas de Estados Unidos, ¿no? Así viven los millones de... Las casas esas, ¿no? Las casas. Oh, qué bueno. Y no te dicen, esta pileta es de mármol, esta pileta es de mármol de tal lado que me costó 8 millones de dólares. No le da culpa tampoco. Y en la Argentina, vos tenés una pelo pincho y tenés que decir, no, esta me la regalaron para Papá Noel porque estaba loca. Y la don Conea para por mierda, ¿entendés? En la Argentina hay que ocultar el éxito. Ocultar todo porque te la roban el Estado. Claro. No lo tomen a mal, pero me voy al otro programa que me pagan. Es peor, no, no, pero... Pero no, 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 quedate acá, son dos plumos. Quedate con nosotros, y Sofía están mal. Aplausos para Sucho. Rabo. Gracias, Sucho. Chau, amigo. Chau. Y nosotros también te dejamos, va bien. Nos vamos a hacer otro programa, vamos a dar mejor. Sí, sí, pero les quiero hacer una aclaración. Vamos a dar más de tarico también. Vos dijiste, cometiste un error. ¿Eh? Dijiste, el público se renueva. En el caso de Radio Rebada, el público se va. ¿En qué se parece una aclaración?